Caballo Prieto a Zabache, como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Fue aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y después de desarmarme fui condenado al paredón Ya cuando estuve en capilla le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo por educado y obediente Sabía que no iba a escaparme, solo pensaba en mi salvación Y tú mi Prieto a Zabache, también pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero morir montado en mi caballo Prieto a Zabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de mauser Corriste a Zabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto a Zabache Zabache no de olvidarte nunca jamás No de olvidarte nunca jamás ¡Nunca jamás!